...jugadores y el cuerpo técnico de la Universidad Católica, el flamante campeón del torneo nacional Petrobras 2010. Lo acompaña también el presidente de Cusados SADP, señor Jaime Estélez. ¡No! ...solo uno de los jugadores de la Universidad Católica. Los jugadores que conforman este trantel de la Universidad Católica Monarca al Campeonato Nacional Petrobras 2010 son los señores Elzo Antía ¡Bravo! Rodolfo Arrua Barrena ¡Bravo! Sebastón Barrientos ¡Bravo! 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 Sergio Basáez ¡Bravo! Danilo Botinelli ¡Bravo! Bernardo Campos ¡Bravo! Javier Zelda ¡Bravo! ¡Bravo! Alemán Fierro Leandro Díaz ¡Bravo! Juan Eduardo Eluchárez ¡Bravo! ¡Bravo! Pablo Eluchárez Pablo Garcés ¡Bravo! Marcos González ¡Bravo! Ruboberco Gutiérrez ¡Bravo! Ruboberco Felipe Gutiérrez ¡Bravo! David Enríquez, Matías Javier, Carlos Martínez, Fernando Menezes, el capitán Milobar, Jorge Ormeño, Francisco Pizarro, Lucas Prato, Diego Rosente, Matías Rubio, Claudio Santis, Francisco Silva. Rodrigo Perosa, Christopher Pesoli, Rodrigo Valenzuela, Adán Vergara y Pablo Benficar. Convienta el poder político, señor Senadores, Juan Antonio Pisi, Jorge Luis Pleitas, Marbel Suárez, Eliriano Reitas Atilio Marchioni Marcelo Vargas René Lara Gonzalo Mancilla Rodolfo González Y José Oalle ¡Bravo! Y denle un fuerte aplauso a los nacimientos para estos hombres ¡Bravo! ¡Catolistas! ¡Bravo! ¡Catolistas! ¡Catolistas! ¡Bravo! ¡Bravo! Recibe también su medalla José Luis González ¡Gonzalito! ¡Bravo! 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 ¡Soy yo! ¡Soy cruzado! ¡Soy cruzado! ¡Soy! ¡Soy cruzado! 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 Ha llegado el momento estelar. Los señores Mayne Nichols y Reichenbach entregan la copa huevón de plata al capitán del equipo, el señor Minoval Minotovic. ¡Bravo! 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 Universidad Católica, ¡Fantos! Este año... ¡Fantos! ¡Bravo! 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 ¡Que separen los cruzados! ¡Que separen los cruzados! ¡1, 2, 3, ha hecho los cruzados! ¡Sanad y fija católica! ¡Un bien! ¡Cien, cien, 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 cien! ¡Aplausos! 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 ¡La que de cara a la vida por los colores! ¡La que decide luego a los jugadores! ¡Para ser campeones! ¡Esta es la bárbara de los cruzados! ¡La que decide siempre a todos lados! ¡La que decide luego a los jugadores! ¡La que decide luego a los jugadores! ¡Para ser campeones! ¡La que decide luego a los jugadores! ¡La que decide lugar a la vida por los jugadores! ¡La que decide luego a los jugadores! ¡Que va a llenar la vuelta con la Copa acá, bro! y a continuación invitamos al equipo campeón a dar la vuelta olímpica para todos los impas ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale campeón! ¡Nadie aplaude, estamos todos con los celulares! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¿Viste que la copa granchota? ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Católica! ¡Universidad Católica! ¡Dale! 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 ¡Dale campeón! Gracias.